La UAS brinda oportunidades para todo aquel que desee superarse. Trabajadores adscritos a la dirección de personal de la Universidad Autónoma de Sinaloa ven en la Casa de Estudios una institución educativa que brinda grandes oportunidades al permitirles combinar trabajo con estudio. José María Acosta, vigilante y alumno en la licenciatura en Educación Física, en esta Casa de Estudios, orgulloso de pertenecer a la UAS, alentó a aquellos que, como él, cuentan con cierta edad a seguir sus sueños, puesto que nunca es tarde para empezar, al igual que a los más jóvenes, a aprovechar su juventud y prepararse. Estoy muy agradecido con la universidad por haberme permitido estar estudiando en una licenciatura de Educación Física. Es para mí una gran satisfacción. Por su parte, Jiménez Parragosa, otra alumna en esta licenciatura, quien pertenece también al Cuerpo de Vigilantes, contó que no tenía planes de continuar con sus estudios y, al pertenecer a la UAS, ésta le abrió un camino a la superación para continuar con sus estudios y su sueño, que es llegar un día a trabajar con niños. Una vez que termine la licenciatura, me gustaría seguir adelante con maestrías y doctorados. Claramente, así se me sigue dando esta oportunidad, que agradezco mucho. Giselle Cázares, otro ejemplo de superación, reconoció las oportunidades que la universidad tiene, no solo para ellos como trabajadores, sino para quienes, como ellos, desean salir adelante estudiando y trabajando. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinalo 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 Gracias.